social twitter talento increíble que mas pero bueno mi nombre se tomo todo como tu dices la plataforma incluso el metro vamos al metro cuando son las 8 con 50 a ver a ver simonji es simono o un imitador mi nombre es oye se paso yo soy un imitador en potencia a ver potencialmente malo pero con mucho cariño con mucha energía pero el espectáculo no soy yo el espectáculo es lo que esta pasando a esta hora mira acá que paso allá oh que se oh pero que locura es una fiebre es una fiebre que nombre es el espiritu de mi nombre es que se apodera de la linea 1 de la ciudad mucha gente mucha gente que va a trabajar que va a desempeñarse pero se encuentra con este panorama como esta amigo un gusto al trabajo muy bien miren la reina con madonna y con talida que les parece este es el ánimo esta es la energía este es el espectáculo madonna y talía su nombre y cargo presia casas mi nombre es talía y el tú carolina de la rosa mi nombre es madonna vamos felicitar a josecito porque hizo un casting de primera para acompañarnos en la jornada del día de hoy podemos cantar chicas yo sé que ustedes son talentosas son las denominadas históricas del doblismo en chile una cosa así exactamente gracias gracias por el honor de invitarnos a este programa maravilloso para todas las mujeres hermosas y los hombres machos esa es tu cámara juégatela a partir de ahora ya suena así chica chica esa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aro, arro, arro! ¡Mierda el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Pura caña! Estamos acá en Mi Nombre Es Itinerante. Hoy, tantos recuerdos, ¿no? Pura caña, puro amor. Cosas que a uno le pasan con estas canciones. Ya tú sabes. Pero lo bueno y importante es que el espíritu de Mi Nombre es... Oye, ayer yo lo vi completito porque dije, si vamos a hablar del programa, lo vemos hasta tarde. Nada he grabado, en vivo y en directo. Sintiendo el calor y el pulso a ese programa maravilloso. Madonna. 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 ¿Nombre y cargo? Carolina de la Rosa. Soy Madonna. ¿Está dispuesta a dejarlo todo a esa cámara? Por supuesto. Suena más o menos o sí, a partir de ahora, ¡ya! ¡Mmm! ¡Súpera! ¡Mmm! 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 Esa es la intro, ya viene, tranquilos Tremenda madonna, extraordinaria Qué buena para vos Qué grande madonna Quiero felicitarla primero por lo bien cuidadita que están Detalle en el vestuario Es cierto, es de Rosimón Como debe ser, profesional Ustedes se dedican a esto, es parte de su vida, de su día a día Como unas buenas profesionales, me imagino Profesionales de la imitación, somos cantantes Bueno, profesora de música Aquí tenemos otra profesional también Así que llevamos mucho tiempo en este rubro Yo 13 años y ya llevo un poquito más ¿Cuánto tú? La año 2012, aproximadamente La primera temporada de todos estos programas de imitación Que empezaron en Chile Ah mira, o sea, entonces ya muchos años de carrera La felicito, ah Josecito, la señora que está allá atrás Venga para acá ¿Quién está? La hemos visto observando todo el rato Ella quién es, cocodrilo dandí No, hombre y cabrón Porque el Eduardo Fuerza y andaleciando que tiene un aire ya Cocodrilo dandí Yo digo que hay nada que ver No, 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 no Me llamo Olivera y soy la estilista de la chiquilla Ah Sí, 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 yo me lo paso de pap en pap No me pierdo una los sábados Igual que nosotros Yo digo que eres la mucho esta Amiga modelo, pues amiga que siempre tiene tiempo A la hora que la llame va Las hace todas Así que bueno, si alguien necesita una amiga como yo Qué bonito, chiquilla Hagame una cosa Terminemos bailando con el ánimo arriba Nosotros mostrando un poco, Mati Lo que es esta intervención que está acá En el Metro de los Leones Me encantó Usted va a pasar cuando conecta la línea 6 Con la línea 1 Qué buena pantalla curva eso Me encantó Por el túnel de mi nombre es Es como una discoteca Eduardo Es como el túnel de especial de viña Sí, me gusta, me gusta Acompáñenme por acá Porque hoy día van a estar caminando por acá Y se van a encontrar con Luchito Jara Con la Maya Forge En una de esas se pillan con la Thalía Con la Madonna Hasta con José Suá ¿Quién lo sabe? Ay El ánimo, la energía que queremos imprimirle a este programa Estamos contentos porque ayer le fue bien Pero queremos que le vaya mejor Y eso depende de ustedes que están en casa, chiquillos Así que un fuerte abrazo Nos mantenemos acá en el metro Porque la verdad es que el fenómeno Mi nombre es Comienza a sentirse por las calles de la capital Y acá, en el principal tren subterráneo de Latinoamérica Mi nombre es También marca la pauta Bravo Maravilloso programa familiar Estamos muy bien